Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo León Sely, representante de la Cámara por el Norte de Santander. Estoy actualmente en la Comisión Segunda Constitucional y en la Comisión Legal de Cuentas y en la Comisión de Ética. Dentro del trabajo legislativo que hemos venido realizando y particularmente hemos tenido la tarea de sacar adelante los tratados de libre comercio e impulsar convenios internacionales como el Convenio Internacional de Maderas Tropicales que contribuye en gran medida a un comercio transparente y a la protección de bosques tropicales. Estamos también igualmente liderando el trabajo de control político para el Norte de Santander como zona de frontera lograr mayores inversiones para la infraestructura vial y lograr de esa manera mayor competitividad en lo económico, mayor responsabilidad en lo social y de igual manera un mayor interés en lo ambiental.